Así pasó Blue Beetle. Esta historia comienza con Victoria Korth, la nueva CEO de la empresa Korth, quien llega a una mina donde un grupo de personas trabajaban haciendo estudios a un escarabajo que habían descentrado hacia una semana. Victoria estaba feliz y creía que habían hecho un gran hallazgo, pues confiaba era el que tanto habían buscado. Ahora nos vamos a Palmera City. Allí conocemos a Jaime Reyes, un chico que estaba recién graduado y llegaría a reunirse con su familia. Por su parte, mientras la abuela de Jaime lo buscaba con la mirada en el aeropuerto, sus padres, Alberto y Rocio, hablaban con su hija Milagro de que no debían darle una noticia importante a Jaime, al menos no todavía. Milagro era algo punk, y aunque se ofreció ella misma darle la noticia a su hermano, todos le dijeron que no. Justo en ese momento Jaime se acerca a su familia y se saludan con mucho cariño, y luego pregunta por su tío Rudy, quien en ese momento llegaba al aeropuerto en una camioneta bastante fuera de lo común y muy al estilo latino. Rudy y Jaime se iban muy bien, así que una vez su tío llegó lo saludó con cariño, y toda la familia se montó en el vehículo rumbo a su casa. Lo primero que hizo Jaime al llegar fue ir con su familia a comerse unos ricos tacos, y mientras lo hacía Milagro le dice que sus padres tienen algo que decirle. Ellos no querían hablar, así que su hermana le dijo que estaban a punto de perder la casa, porque el casero triplicó el alquiler y que su única fuente de ingresos, que era el taller, lo habían perdido gracias a Industria Escort. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no, 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 no. Además Jaime se entera de que su padre había sufrido un ataque cardíaco. Luego de que le confesaran todo, Jaime pregunta por qué no le dijeron, pues él podría ayudar. Pero sus padres le dicen que no querían preocuparlo, y ellos estaban orgullosísimos de que el primer rey se graduara en la universidad. Y posiblemente el último, según su hermana. Más tarde Jaime habla con Milagro, y además de recordar viejos tiempos en la casa, el chico le dice que le da rabia que hablen de progreso, mientras que los inmigrantes y gente más pobre se van a la quiebra. Pero el chico sueña con que en 5 años sean ricos, pues con su título él trabajará para darle su mejor futuro a su familia. Es obvio que mi destino es el éxito. Tiempo después vemos a Jaime en una tremenda mansión, pero nos damos cuenta que está trabajando allí junto a su hermana limpiando el lugar, pues aunque tiene el título, no tiene experiencia, y le cuesta conseguir trabajo. Mientras hablaba con su hermana, Jaime ve pasar a Victoria Kort, quien era dueña de la casa, y decide saludarla. Pero la mujer ni se percata de él. Su hermana le dice que él era invisible para ella, pues eran pobres. Ese era su superpoder, básicamente. Por su parte, la mujer termina de hablar por teléfono, y ve en su casa a su sobrina Jennifer, quien le empieza a mostrar en la televisión un video de Industrias Kort, donde la misma Victoria presenta el OMAC, el cuerpo militar de un solo hombre que parece un escarabajo. Mira ese potencial. En ese rato, Milagro decide que debe ir al baño, pero no al de servicios y no al de la casa, y le pide a Jaime que le avise si viene alguien. Mientras nos centramos que el OMAC es una tecnología que se pega directamente en el cerebro humano, haciendo que un solo hombre tenga el poder de ejércitos completos, para así garantizar seguridad. Les va a dar pesadillos a los padres. Jennifer le pregunta a su tía por qué si ese proyecto se descartó hace años, y ya lo retomó. Victoria trata de quitarle importancia, diciendo que ese es el futuro de la compañía, pero Jennifer le pregunta por lo que hay en la isla Pavo, pero esta le dice que es confidencial. Pero esa noche allí abre una fiesta, y le invita para que se divierta, pues vendrán personas especiales. Jaime estaba escuchando todo. Jennifer le dice a su tía que la compañía hace tiempo que no fabrica armas, pero Victoria le dice que no se interponga, que el padre de Jennifer había tenido el control de la compañía, y que casi la hunde con sus ideas locas, que ella era una niña mimada, que lo que hacía era vivir a expensas de la compañía, haciendo caridad por el mundo. A él las cosas se ponen algo duras, y el cual de espaldas de Victoria se acerca a la chica, y ella le pide que se aleje. Al ver esto, Jaime interviene, y justo sale su hermana del baño. Así que al Victoria darse cuenta de esto, decide despedirlos a ambos. Luego afuera de la casa, los hermanos esperan un Uber para irse. Cuando de pronto sale Jennifer, el chico la saluda y le pregunta si está bien. Ella se presenta con él y le da su teléfono, pues le puede conseguir un trabajo en el edificio Kort. Más tarde en casa, Jaime le escribe a Jennifer, aceptando su ofrecimiento de ir al día siguiente a la empresa. Después sale de la casa y habla con su padre, y le dice que se siente mal, pues siente que los defraudó. Pero su padre le da ánimo, diciéndole que las cosas materiales se acaban, pero que la familia es para siempre, y que debe estar tranquilo. Al otro día con el mejor estilo latino, es decir, bien fachedito, y con una familia que lo dejó justo en la puerta de la empresa, Jaime llega a Industrias Kort. Allí pide hablar con Jennifer Kort, aunque es confundido hasta con un repartidor. ¿Ves? Eso es racista. Por su parte Jennifer entra en los laboratorios Kort, ve el escarabajo, y se da cuenta que su tía lo encontró. Así que decide robarlo, y lo mete en una caja de comida. Mientras Jaime espera a Jennifer, y la ve bajar el ascensor, pero justo en ese momento el líder del laboratorio, quien estaba cargado del escarabajo, se da cuenta que ya no está allí, y pide a seguridad cerrar toda la empresa, impidiendo que alguien salga. Jennifer baja apurada del ascensor, y Jaime quiere hablar con ella, pero esta le dice que no es buen momento. Justo cuando Jennifer se iba, las alarmas empiezan a sonar, y decide entregarle la caja a Jaime, diciéndole que se encargue, y que lo cuide con su vida. Así que el chico logra salir del edificio con el escarabajo, mientras Jennifer se queda. En su casa Jaime muestra la caja a su familia, quienes lo visitan a abrirla. Allí ven que se trata un escarabajo, y tratan de revisarlo para ver qué era. Milagro lo agarra, y el tío Rudy también, pero Jaime se lo quita. Una vez lo tiene en la mano, el escarabajo se activa, y empieza a agarrarse del cuerpo de Jaime, hasta que termina en su interior. ¿Quién sabe por dónde se la habrá metido? ¿No te parece eso... excitante? Una vez adentro, el aparato empieza a transformar a Jaime, en un escarabajo con una armadura y todo, ante la mirada asustada y atónita de toda su familia. Ellos creían que estaba poseído. ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oyes, perra! Una vez finaliza la transformación, Jaime empieza a escuchar una voz en su cabeza. Se trata de una computadora canalizada todo lo que veía, algo así como el Harvest de Iron Man. ¡Qué buena onda! Y que al final preparó a Jaime y su traje para que volara. Mientras hacía esto, la voz le indica al chico que podía respirar en el espacio, podía protegerlo, y muchas pero muchas otras cosas más. Hasta incluso partió un autobús a la mitad. ¡Esa cosa no obedece las leyes de la física! Luego, por petición de Jaime, la voz dirige todo el traje hasta su casa, y termina dejando a este allá, quien termina desnudo y desmayado en la sala de su casa, ante la mirada de su familia. Tiempo después, ellos lo despiertan, y este no podía creer todo lo que había pasado. Así que se encierra solo en su cuarto. Allí empieza a vestirse dispuesto a ir a ver a Jenny Corp, y se da cuenta que tiene incrustado en la espalda el escarabajo. Así que luego de gritar, sale del cuarto dispuesto a irse. Su madre quería llamar a la policía, pero el tío Rudy le dice que no lo hagan, pues se involucra al gobierno y los Corp, porque es un inmigrante con tecnología militar, y terminarían encerrando a Jaime. Por su parte, este se va tomando la camioneta de su tío. Al llegar a la empresa Corp, Jaime ve como Jenny está huyendo de los guardias, así que esta se monta en la camioneta para escapar, mientras que los guardias le comienzan a disparar. Es así como Jaime y Jenny llegan a la casa de los reyes. Allí al tío Rudy casi le da algo al ver la camioneta. Por su parte, Jennifer le pregunta a Jaime dónde está el escarabajo, y este le muestra. La familia le reclama a la chica que le hiciera esto a Jaime. Ella le cuenta que el escarabajo es un arma de destrucción masiva que le dieron a su padre cuando ella era una niña, pero se supone que el escarabajo te elija a ti. Jaime pregunta si sabe cómo desligarlo de su cuerpo, pero Jenny no sabe. La mujer se disculpa con la familia Reyes por ponerlos en esa situación, pues ella no sabía que se activaría. Jaime le pregunta cómo puede sacarse el escarabajo del cuerpo. Ella dice que hay un lugar al que pueden ir, pero necesitan una llave que está en Industria Scorb, quienes están en alerta máxima. Estamos jodidos. Sin embargo, el tío Rudy dice que está trabajando en algo, que le den unas horas para perfeccionarlo y así violar el sistema de seguridad. Por otra parte, en casa de vectores se desarrollaba la fiesta cuando pronto llega Conrad Karapax, su guarda espaldas, y le dice que perdieron de vista a Jennifer y le cuenta que se escapó con alguien. La mujer le dice que necesita saber quién la ayuda, pues si no lo descubren todo su sacrificio, y lo que sufrió en su cuerpo no tendrá sentido. Karapax reconoce el daño que le hizo a su cuerpo, pero Victoria lo manipula diciéndole cuán incapacitado estaba cuando lo encontró y como ella solo ha tratado de arreglarlo. Volviendo con el tío Rudy, este les muestra a Jaime y Jennifer su invento, el cual le puso un chapulín. Y no, no es solo por el color, más adelante entenderán. Así es, lo encendió interviniendo las cámaras de seguridad de la empresa con un episodio del chapulín colorado. No entendí. Mientras Jennifer y Jaime entran a la empresa, y mientras ella buscaba la llave, le cuenta al chico que esa empresa la creó su valo junto a Victoria, pero cuando su valo murió, le dejó todo a su padre. Por su parte, los guardias de seguridad se dan cuenta que intervinieron al sistema para distraerlos. Jennifer logra tomar la llave, la cual se trataba de un reloj que era un prototipo desarrollado por el padre de la chica. Los chicos casi salen de la empresa Cort, pero justo se encuentran a Karapax, que les pide el escarabajo. Y como no lo obtuvo, iba a atacar a Jennifer, pero Jaime lo impide convirtiéndose en Blue Beetle. Esto se va a poner bueno. Karapax al ver esto, empieza también a colocarse una especie de armadura insertada en su cuerpo. Jennifer sabe a quién se trata de Lomac. El villano los ataca, pero Blue Beetle lo impide con un campo protector y le dice a Jennifer que vaya a buscar a Rudy. Karapax y Jaime se enfrentan en una pelea bastante ruda. La chica logra llegar con Rudy y ambos se van de allí. Por su parte Jaime quiere hablar con Karapax para explicarle esto, y la voz le dice que no se recomienda, pero él insiste, aunque no sirvió de nada y la voz termina tomando el control y termina neutralizando a Karapax. ¿Eso te gustó, amiguito? Pero la voz dice que deben eliminarlo y saca unas espadas. Jaime le dice que no es un asesino, pero la voz no le hace caso y está a punto de matarlo. En eso llega el tío Rudy. Jaime al verlo le dice que se vayan y Karapax los ataca. Blue Beetle va con ellos, pero Karapax lo alcanza y empieza a pelear con él y lastimarlo. La voz le recomienda a Jaime ser más letal, pero este no hace nada. El villano está a punto de matar a Jaime diciéndole que el amor que le tiene a su familia lo hace débil. Pero justo Rudy se da cuenta e interviene desde su camioneta haciendo una maniobra, lanzándole el chapulín a Karapax lanzándolo lejos de Jaime. Así este pudo subirse a la camioneta y escapar de allí. Los tres iban directo a quitarle el escarabajo a Jaime, Olcachita, nombre que Jaime supo en su mente, pues se volvía simbiótico con él, es decir, se estaban fusionando. Ellos se dirigen a la antigua mansión de Ted Kort, el padre de Jenny, un lugar que había estado abandonado. La chica con su reloj lo pone a entrar habiendo un pasaíso que los condujo a una base subterránea secreta, llena de artilugios y de tecnología. El tío Rudy se da cuenta que el padre de Jenny había sido Blue Beetle, el superhéroe de Palmera City. La mujer le cuenta a Jaime que su padre nunca logró activar el escarabajo, así que armó su propia tecnología para convertirse en el superhéroe de la ciudad. Así que si hay forma de quitarse el escarabajo, con esa tecnología podrían hacerlo. Así el tío Rudy se puso manos a la obra para hackear el sistema. Mientras tanto, Jenny lleva al chico a buscar ropa de su padre para que este se la coloque. Allí ella le cuenta que su madre era un ángel y le enseñó a su padre que el mundo necesitaba protección. Pero cuando ella murió, este se obsesionó con el escarabajo y desaparecía durante días o semanas. Hasta que un día nunca volvió. Jennifer le dice a Jaime que tiene mucha suerte, pues ese lugar estaba lleno de cosas, pero su casa estaba llena de amor. Luego de esta conmovedora charla, Jenny y Jaime casi se besan, pero son interrumpidos por el tío Rudy. Luego de este momento algo incómodo, el tío le dice que buscando archivos descubrió que la criatura se está metiendo en su cerebro y se está uniendo a cada célula de su cuerpo. Además que se trata de un alien con voluntad, por eso elija a su huésped. Así que la única forma de sacarlo es muriendo. Un precio razonable. Aun cuando el tío Rudy le dice que se convirtió en un superhéroe, Jaime no se lo toma muy bien y decide alejarse de la casa solo, pero su tío lo encuentra y habla con él. Rudy le dice que entiende que su situación es difícil, pero que recuerde que son resilientes y que cada golpe puede volverlos más fuertes. Así Jaime agarra ánimos. De pronto Jennifer se da cuenta que Victoria está pasando por el lugar y Jaime entiende que ésta se dirija a su casa. ¡Desgraciado! Mientras tanto en la casa de los reyes los guardias de la mujer llegan pidiendo a Jaime que se entregue, pero el chico en la antigua casa de Ted Corp intenta activar el traje para volar, pero como no sabe hacerlo desesperado decide lanzarse al vacío y efectivamente el traje se activa y empieza a volar. La familia reyes se saca a la fuerza de su casa iniciando un incendio. Afuera de los guardias los amenazan con matarlos, todo esto comandado por Victoria quien estaba en un helicóptero viendo todo. Pero justo ahí llega Jaime convertido en Blue Beetle y lo salva. Además empieza a usar mejor el traje y siendo la cállida, es decir, a este que luchen contra los guardias pero sin matar. Jaime le pide a su familia que se alejen del lugar pero Milagro escapando se cae y su padre se devuelve para ayudarla. Por su parte Jaime sigue luchando con los guardias mientras que Victoria los ve ordenando a estos que hagan cosas para ver el potencial del escarabajo. Por su parte Alberto está herido y cuando Jaime lo ve le dice a su hermana que lo saque de allí pero a su padre le da un paro cardíaco dejando preocupado a Jaime. Momento de distracción que está aprovechado por Carapax quien logra neutralizar al chico y secuestrarlo. Entonces mientras la casa de la familia reyes se incendiaba Jennifer y Rudy llegan al lugar para ayudar a la familia pero la ambulancia se había tardado y el padre de Jaime muere. Al día siguiente a pesar del dolor de la pérdida la nana es decir la abuela reúne a la familia y les dice que no pueden consumirse en el dolor y deben rescatar al chico pues eso es lo que querría Alberto su padre. El problema es que ellos no saben dónde buscar a Jaime pero en eso aparece Jennifer diciéndoles que ella cree saber dónde está y que pueda ayudarlos. Jenny lleva a la familia en la escondite de su padre y los monta en una nave en forma de escarabajo la cual pilotea al tío Rude para ir camino donde estaba Jaime. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Mientras aún viajaba la mujer les muestra a la chica reyes todas las armas y cosas que su padre había construido para que aprendan a usarlas y luchar contra Victoria. Ahí la nana toma tremenda bazooka y aquí está sabía usarla por su pasado revolucionario. Jennifer les dice además que el chico está en la isla Pagos así que con ayuda de la nana revolucionaria arman un plan para poder entrar a la isla y rescatar a Jaime. Mientras este despierte Victoria le informa que el escarabajo lo eligió y que deben aprovechar esto para transferir el código al OMAC y completarlo. Su jefe científico le dice que eso lo mataría pero la mujer asegura que es por un bien mayor. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. La familia reyes llegan a la isla y aunque tienen un aterrizaje algo difícil y los guardias los atacan el tío Rudy termina activando el modo bestial de la nave y convirtiéndola en un gran robot que lucha contra todos acabando así con ellos. Luego Jennifer y Milagros bajan de la nave para buscar a Jaime. Victoria le pide a su jefe de laboratorio que inicie la transferencia del código y que después mata a Jaime. Aunque este no está muy de acuerdo termina activando todo e iniciando la transferencia. De vuelta con Jenny y Milagros ellas llegan a un lugar donde Victoria tenía muchos OMAC recibiendo la codificación tantos como para crear todo un ejército. Pero pronto el jefe de laboratorio anuncia a Victoria que algo está mal pues el sistema se sobrecalienta y Jaime podría morir antes de que la transferencia se complete. Mientras esto ocurre el chico sueña con su padre allí entiende que este murió. Mientras Jennifer y Milagros colocan bombas donde Victoria tiene todos los OMAC el padre del chico le dice que su hora no ha llegado y debe volver. Jaime le pide que regrese con él pero este le dice que no puede pues su destino era estar allí para ayudarlo a atravesar ese momento pues ese era su propósito. Básicamente hizo la del tío Ben fue una muerte que duele pero tenía que suceder. Además le dice que el escarabajo lo eligió por una razón y que debe aceptar su destino y debe ser fuerte. Y luego donde ama a su padre Jaime regresa a la realidad pero completa el proceso de vinculación con su cállida volviéndose uno a nivel celular. ¡Ya tengo el poder! El problema es que la transferencia ya se había completado lo que significa que Karapax ahora es más fuerte. ¡Oh mierda! Por su parte Milagros y Jennifer activan las bombas haciendo que todo explote una vez que Jaime y el cállida ya son uno. Esto hace que todo queda a oscuras lo que Jaime aprovecha para poder escapar con ayuda del jefe de laboratorio quien se revela pero el pobrecito termina muerto. Jaime escapa pero Karapax termina saliendo del lugar transformado y persigue a este mientras las chicas tratan de escapar pero el lugar se derrumba y Jennifer luego de salvar a Milagro termina sepultada. Mientras escapaba Jaime se encuentra con su abuela quien con la metralleta empieza a matar a todos los guardias. ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! Luego vemos que Jennifer estaba viva pero termina siendo capturada por su tía. El chico se reúne con su madre pero se da cuenta que tanto Milagro como Jennifer no estaban allí así que regresa para ayudarlos. Claro no sin antes que su madre le hable a Cállida diciéndole que protege a su hijo y que le porta la madre a todos. Así se habla ya lo oyeron. Jaime se enfrenta a todos los guardias y se encuentra con su hermana que envió a luchar con ellos gracias a la ayuda de los artefactos de Death Corp y luego de un abrazo este le pregunta por Jennifer ella le dice que victoria se la llevó. Justo ahí Carapax llega y ambos luchan terriblemente y aunque Jaime parecía tener todo el control el villano termina neutralizándolo y saca su arma para terminar con él pero antes de hacerlo le dice que el amor que tiene por su familia es una estupidez y que esa es su mayor debilidad y cuando está a punto de matarlo Rudy llega y lo distrae pero Carapax termina atacándolo. Al ver esto Jaime se llena de rabia y lucha a muerte con este. Por su parte Jennifer y Victoria hablan pero la chica sin que la tía la vea hace como una goma de mascar que sacó de lo que su padre había inventado. Su tía le dice que ese es su legado pero Jennifer le aclara que ella no quiere que este sea así así que lanza la goma la cual llena de globos todo el helicóptero donde viajaban y terminan cayendo ambas del mismo. Jaime sigue luchando como Carapax y aunque Cayida le dice que ya el objetivo está neutralizado y él está perdiendo el control el chico no lo escucha y saca su arma para matarlo pero Cayida lo evita diciéndole que no son asesinos y le recomienda alejarse. Seguidamente Cayida le dice que durante la transferencia accede a su cerebro y le muestra a Jaime lo que descubrió de Carapax entonces Jaime descubre que durante su jugontud aquel hombre estuvo en guerra tras guerra y así perdió a mucha gente que amaba y al final Victoria lo convirtió en su asesino. Jaime ve esto y luego ve que su tío Rudy está vivo así que recapacita y perdona a Carapax y le dice que su familia no es su debilidad sino su fortaleza. Conmovido por esto el hombre se da cuenta que él debe corregir los errores que había cometido así que sobrecarga su traje va contra Victoria el traje explota y ambos fallecen. Jaime y su familia terminan escapando de la isla. Toda la familia regresa a su antiguo hogar pero como se había quemado deben empezar de nuevo. Sin embargo sus vecinos mexicanos y todos sus amigos le dicen que ellos los ayudarán. Más adelante todos hacen una fiesta y celebran por todo lo que había pasado. Ahora la nueva directora de la industria Escort es Jennifer la cual llega al lugar y les promete que la empresa les ayudará a reconstruir su casa y le regala al tío Rudy otra camioneta. Victoria habla con Jaime y le dice que volvería a casa de su padre. También le hace saber que ahora su empresa ya no fabricará más armas pero ahora debe regresar a la mansión de su padre. Jaime se ofrece a llevarla. Así ambos se besan teniendo un momento bastante romántico y así salen volando juntos. Eres grande Drake. En las escenas posgritos podremos ver cómo trasprenderse toda la guarida del Blue Beetle original. Este cierto score se escucha a este a través de la pantalla pidiendo ayuda e indicando que se encuentra con vida en alguna parte del universo. Y nada más amigos este ha sido todo el resumen de esta divertida y esperada película del año 2023 que espero te haya gustado un montonazo el cómo se ha resumido aquí en el canal. La cual debo de admitir me ha gustado bastante y ha estado bastante entretenida aunque pues no cumplió con todas mis expectativas. Pero bueno claramente quiero saber tu opinión así que déjame la tuya abajo en los comentarios. Deja tu grandísimo like y te invito a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí sin nada más que decir hasta pronto Bye.